¡Muy buenos días! Mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado La Margarita, que tiene 20 hectáreas de extensión. Se dedican a diferentes actividades agropecuarias, por ejemplo, a la siembra de café, plátano, maíz, frijol y cebolla rama. Exactamente hay 160 mil palos de café y ellos hacen toda la transformación. Hay que decir que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19. Y miren este panorama maravilloso. Y los saludo sentada en esta casa que tiene 17 años. Miren qué bonito. También hay algunos animales, perros y gatos. Al igual que en todas las actividades pecuarias, en la apicultura se pueden presentar enfermedades que afectan la producción y también el bienestar de las abejas. Por eso saludamos a nuestra compañera periodista, Rocío Carrillo, quien tiene todos los detalles de estas patologías. Rocío, muy buenos días. Adelante. Ericka y televidentes, buenos días. Pues las principales enfermedades de las producciones apícolas y que además son de declaración obligatoria ante el ICA, son tres. Nocema, barroasis y pec, pequeño escarabajo de la colmena. ¿Cómo llegan estas enfermedades a los apiarios y cómo afectan a las abejas? Veamos el informe. Pues estas enfermedades le pueden ir disminuyendo la cría, la capacidad de termorregular y pues simplemente las van desgastando por su infección interna. Entonces ahí lo que hace es que nuestras colmenas van decreciendo así tengamos mucha fuente de alimentación. La barroasis es causada por el ácaro barroa destructor que afecta a las abejas obreras, a la reina y a los zánganos, causando y favoreciendo la aparición de infecciones de tipo bacterianas y víricas. La barroa, que es la más ampliamente distribuida, casi a nivel mundial, es un ácaro que se le pega a la barroa y pues le chupa la hemolinfa. Lo que hace es que ese ácaro, cuando está en sobrepoblación, se reproduce en las celdas de los zánganos y también en las de la reina, eso es de las obreras. Lo que quiere decir que cuando emergen, cuando eclosionan, ya están muy débiles, pueden presentar deformaciones, no pueden ser, digamos, su sistema locomotor puede verse afectado significativamente. Entonces de ahí comenzaríamos con una pérdida económica por la barroa. El pequeño escarabajo de la colmena, PEG, es un parásito externo que afecta a las colonias, reduciendo los niveles de miel y polen almacenados. Las secreciones y el excremento de la plaga generan un cambio de fermentación y color en la miel. Las abejas empiezan a rechazar los panales afectados, acabando así con la colonia. Es un escarabajo que precisamente pone sus huevos en la colmena y esa larva devora con todo, devora con la cera, con las larvas, y pues acaba el alimento y simplemente deja sin estructura para evitar la colmena por parte de las abejas. Nocema o nocemosis es una enfermedad ocasionada por un hongo que parasita el tracto digestivo de las abejas, haciendo que no puedan aprovechar el alimento que consumen. Puede ser por contaminación directa una colmena contaminada con otra o que vaya a un lugar. Por eso pues digamos que lo recomendable en un sistema de producción ordenado sería tener unos registros y una determinada cuarentena cuando uno vaya a comprar material biológico o comprarlo también en donde sea a puntos de confianza donde hacen seguimiento a sanidad. Las condiciones en las que se establezca el sistema de producción apícola infieren directamente en la aparición de estas enfermedades. Ubicar las colmenas cerca de fuentes hídricas o en lugares con mucha sombra, por ejemplo, promovería la proliferación de hongos y parásitos. Primero, en un lugar donde tengamos una fuente de alimentación, como podemos, pues acá tenemos una reserva natural de por lo menos cuatro hectáreas, entonces tenemos alimento suficiente. En esta época hay escasez, aunque tenemos harta flores, pero hay escasez protéica para las abejitas, entonces toca suplementarlas. La topografía, que también es un limitante que normalmente ocurre, que establecemos nuestro sistema productivo donde no es fácil acceder, donde es difícil sacar nuestro producto, entonces ahí quedaría complicado pues nuestro desarrollo de la actividad. En Colombia se han reportado las tres enfermedades, aunque no en todas las partes del país. Como medida preventiva para evitar la aparición de cualquier patógeno, la selección y reproducción de la genética es clave. Por ejemplo, la barroa puede convivir con las abejas sin ningún problema, pero cuando la cantidad de barroa supera la que se espera o la que la colmena tiene la capacidad de controlar, pues ahí comienza el declive. Esta línea genética, por lo menos, es seleccionada por mansedumbre y por genes higiénicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ellas cuando detectan la barroa la muerden y la sacan de la colonia. Entonces, esas pruebas también las queremos seguir haciendo para ver cómo estamos en estado sanitario y pues aumentarlo, que también es algo recomendable hacer lo que no todos los productores lo hacen. Las abejas genéticamente seleccionadas serían las futuras madres para evitar inconvenientes a largo plazo. Si alguna de las enfermedades ya ha invadido las colmenas para la erradicación, técnicos colombianos han realizado ensayos con ácidos orgánicos y aceites esenciales alcanzando resultados positivos. Si usted suele comprar frutas como kiwis, manzanas verdes, ciruelas o cerezas, es muy probable que la mayoría de ellas provengan del país austral, Chile. Colombia es el principal mercado de destino de exportación de frutas frescas chilenas. Nuestro vecino latinoamericano llega anualmente con diferentes variedades para complementar la amplia oferta frutícola nacional. Chile exporta cerca de 800 millones de dólares a Colombia. De esos, cerca del 56% son alimentos y bebidas. Nosotros llegamos con frutas frescas en el 2021 con 100 millones de dólares, que no es menor, no es menor para un mercado que principalmente está habiendo grandes desafíos en el Asia, grandes desafíos en Estados Unidos y llega hasta Colombia con estas frutas, con frutas que son de muy fácil acceso, son frutas que conversan muy bien con la gastronomía colombiana. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Cómo nosotros contribuimos a una gastronomía que es tremendamente rica con esta fruta que no compite? Colombia se interesa en la fruta chilena porque es una fruta de estación. Nosotros somos un país tropical que es la fruta chilena que llega a complementar la canasta familiar de los colombianos. Estas frutas están presentes en Colombia desde hace más de 40 años, convirtiéndose a través del tiempo en el principal producto de origen chileno apetecido por los consumidores de nuestro país. Solo en el 2021 llegaron más de 100 mil toneladas de fruta fresca. Muchas veces la gente como te dice ay, pero ¿por qué se trae fruta? Pero le está quitando empleo a los productores colombianos. No. Nuestro sector dentro de la cadena logística desde que empieza el proceso de importación hasta que llega al consumidor final estamos generando 5 mil empleos directos. Ha sido tremendamente positivo porque esta fruta que llega al principal mercado destino dentro de América Latina que es Colombia va generando empleo todo aquella empresa todos aquellos que están en el mundo de la logística todos aquellos que están en el mundo del paqueting todos aquellos que están en la comercialización y por qué no decir todos aquellos que nos ayudan a que esta fruta está en la mesa de los consumidores los hoteles los chefs los restaurantes los mismos rites etcétera el día de hoy no podríamos eventualmente cuantificar la cantidad de empleo pero no es menor. Colombia tiene identificadas más de 400 especies nativas frutales comestibles convirtiéndose en el primer país a nivel mundial en biodiversidad de frutas por kilómetro cuadrado. Aquí por ejemplo tenemos producción de pera nacional pero cuando en su temporada la pera chilena ingresa a nuestro país llega a nivelar los precios y a complementar el mercado. Otras frutas como uvas toronjas mandarinas duraznos y manzanas en variedades Royal Gala y Granny Smith también llegan desde Chile durante todo el año. Principalmente desde diciembre al mes de abril viene el mayor flujo de fruta chilena pero queremos ir avanzando en extender esta temporalidad y poder tener ciertas frutas que permiten esa vida útil más extensa acceso a los consumidores colombianos. Queremos fuertemente que el colombiano y colombiana logren darle valor a esta fruta chilena. Al ser fruta de estación tiene como la ventaja que se madura un poco más despacio que la fruta nuestra. Nosotros somos muy fuertes en cítricos obviamente la oferta de fruta nuestra no la tiene ningún otro país tenemos todos los climas eso lo tenemos muy claro pero precisamente la fruta chilena llega a complementar la canasta de los colombianos. Queremos a nivel nacional a nivel total ojalá poder mantener el 21% de crecimiento siento que para nosotros es tremendamente positivo queremos que nuestras frutas logren estar a lo largo del año hay una cierta estacionalidad pero con los avances que hay en tecnología podemos extender la vida útil de nuestra fruta como también lo hace en otros mercados. Una fruta que contribuye y no compite sabores que complementan y no restan que enriquecen y combinan ese es el papel de las frutas chilenas en Colombia un país donde la fruticultura conforma uno de los renglones más diversos y dinámicos del sector agropecuario. Aquí en esta finca llamada La Margarita son amigables con el medio ambiente por ejemplo están secando la cáscara del café esto para realizar abono orgánico que va para la misma cebolla rama y otros productos que aquí cultivan cumplen con todos los protocolos de bioseguridad también tienen gallinas ponedoras esto es para consumo familiar también para la venta tienen café ellos mismos lo procesan y miren que importante cómo están aplicando la innovación en medio del campo y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa pero esperen mañana más historias anécdotas e información del campo colombiano las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla ustedes no solamente son los protagonistas de este programa también del trabajo de la tierra del país mañana tenemos otra cita bien temprano pero quien madruga Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos hasta pronto gracias